Que si no se puede entrar plásticos, que toca llevar mucha comida porque allá es carísimo, que sólo se puede pagar en efectivo, mejor dicho, que de todo lo que te dicen del Tairona es cierto y además, ¿cómo se llega? No te desconectes porque aquí te lo cuento. Bueno, mi gente, estamos en la búsqueda de repelente no piquex. Porque dicen los locales y uno le ha dicho que este es el más efectivo contra los bichos del Tairona. Y aquí le estoy diciendo a Gianni, hola, que lo que sí hay que tener cuidado en el Tairona es el tema de los insectos. Así que estamos decidiendo entre llevar este que es jabón de barra, que uno se lo echa y se supone que dura 8 horas. Y todo este en spray. Y seguimos con el mercado que vamos a hacer para ir al parque de Tairona. Estos son todos los preparativos que tienes que saber antes de ir específicamente a acampar allá. Pero si sólo vas por un día también, creo que necesitarás algunas de estas cosas. Así que quédate hasta el final de este video. Estamos en otro supermercado a ver comprando cositas que nos duren para el parque de Tairona. Entonces tenemos aquí, ya les muestro, tenemos aquí aguacates. Compramos unos aguacates, obviamente tocando que duren mañana y pasado mañana. Y compramos unas manzanas, manzanas fruticas que duren. Al parque de Tairona no está permitido ingresar como empaques plásticos. Así que vamos a ver cómo hacemos. Bueno, voy a llevar esto, leche de almendras, a ver si dura más que leche normal. Porque no conseguimos leche en polvo y la verdad que no soy capaz de comerme la avena sin echarle como leche. Porque la avena con agua me sabe muy feo. Para desayunar, una avena, leche de almendras, a ver si no se pasa tan rápido como una leche normal. Fruticas. Y para almorzar, pues serán unas tortillitas, atún, verduras enlatadas. Ah, y falta lo más importante, el agua. Bueno, mi parte del mercado salió por 86 mil pesos más o menos. Les voy a poner aquí el equivalente si me ven de fuera de Colombia. Y ese es mi mercado para tres días en el Tairona. O sea, desayuno, almuerzo y comida. Vamos a ver si me alcanza. Empezamos este día llegando, yendo hacia el Parque Tairona, aquí cerca de Santa Marta. Entonces estamos saliendo del hostal donde nos estamos quedando. Como les dije antes, es el hostal, se llama Viajero Hostel, queda en el centro de Santa Marta. Y hay que ir a la zona del mercado para tomar un bus que nos deje en la entrada del Parque Tairona. Hay varias entradas en el parque, pero ya les estaré explicando todo esto más adelantico. Por el momento vamos en un taxi. Estamos muertes de calor, sudando. Empieza duro el día. Se nos olvidó sacar plata, así que toca ir a un cajero antes de agarrar el bus. Porque resulta que allá en el Tairona no hay nada que hay que llevar, efectivo. No pueden pagar con tarjeta ni nada de eso. Bueno, ya estamos en el bus hacia el Parque Tairona. Como vieron, lo agarramos en una parte del mercado aquí de Santa Marta. Nos costó $7,000 el trayecto y ya nos van a dejar en una de las entradas, específicamente la entrada del Saíno. De ahí tendremos que agarrar otro minibus que nos acerque un poquito más y luego caminar hasta donde pensamos acampar, que se llama Cabo San Juan. El parque tiene varias entradas, palanganas, calabazos y la entrada del Saíno. En este momento estamos acá, donde se dejó el bus. Cruzas la calle, aquí haces el ingreso. Compras el ingreso, estamos en temporada alta, mayores de 25 años, $29,000 pesos. Menores de 25 años, $20,500 pesos. Aparte de $5,000 pesos hay un seguro médico obligatorio. Luego que ya tengas todo comprado con tus manillas, aquí hay un servicio de bus que te va a subir 5 kilómetros hacia el parqueadero. De ahí es una caminata ecológica por un solo sendero de madera que está totalmente señalizado. No necesitas guía ni nadie que te indique ya que todo está señalizado y es un solo sendero de madera. Para hospedajes adentro del parque hay tres sectores. El sector de Cañaveral es el primero al entrar al parque. El sector de Arrecipe es el segundo y el sector de Cabo San Juan del Guía, que ya es la última playa. Hay cuatro playas aptas para el baño. Piscinita de Cañaveral, Arenilla, Piscina Natural y Cabo San Juan del Guía. Bueno mi gente, contarles varias cositas. Las entradas para el parque solo las venden hasta las 3 de la tarde. Así que si llegan más o menos a esta hora, bueno son las 2, nos demoramos mucho haciendo vueltas esta mañana. Pero si llegan a esta hora, mejor primero comprar la entrada y luego sí irse a mirar a ver si almuerzan afuera antes de subir o algo así. Otra cosa, hay cupos por día, cupos por día en cada camping que hay arriba en el Tairona. Por eso nosotras simplemente acabamos de reservar en un camping que no va a ser el Cabo San Juan, sino que va a ser en otro más o menos a 40 minutos. Los supieron vender mejor, dicen que tiene cocina para cocinar, que eso me parece tan bien importante que lo sepan. Es decir, que uno puede traer su propia comida y cocinar allá arriba. Vamos a pagar un seguro que es obligatorio, vale 5 mil pesos por día. También me han dicho otra cosa, pero es por día aparentemente. Y vamos a estar 3 días, así que nos toca pagar 15 mil pesos por ese seguro. Y luego la entrada que ya les voy a mostrar es diferente dependiendo de si es extranjeros o nacionales. Para nacionales son 29 mil pesos, temporada alta, entonces creo que en temporada baja es diferente el precio. Igual se los dejaré por ahí puesto, lo abrigo y se los dejo. Y para extranjeros 64 mil pesos colombianos. Pueden pagar con tarjeta en la entrada del parque, se puede pagar con tarjeta en algunos restaurantes, pero no en Cabo San Juan. Ya lo vamos a comprobar, ¿no? Porque le dicen a uno muchas cosas acá y luego vaya uno a ver allá, ¿no? No, sí, porque es que en serio. Entonces vamos a estar allá, vamos a preguntar directamente con la gente. Ya sé que quieres, suscríbete, es gratis.